¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición express de Kini el Eros, donde vamos a estar analizando lo que sucedió en los cuartos de final de ida, y obviamente vamos a dar nuestros pronósticos y nuestros pick expertos por parte de Luisito, arroba Luis y el fútbol, la opinión que nadie pidió y que nadie pedirá, y que nunca nadie va a querer escuchar, nos va a dar los picks expertos de los cuartos de final de vuelta, que estoy seguro que en los cuartos de final de ida, Luisito se llevó una súper lana. Luisito, ¿Cómo estás? Buenas noches, Lijón. Hola, ¿Qué pasa Rubik? No, no, no me fue bien. Yo creo que a mí y a pocos les fue bien, ¿Eh? No, no, no fue una ida muy fructífera para muchos. Válgame la ch. Válgame la ch. Pues sí, bueno, es que hubo por ahí cositas que 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 no se esperaba, ¿No? Pero creo que es algo que vamos a estar platicando ahorita en el transcurso de estos quince minutitos más o menos que vamos a estar platicando. Ahora sí, Jimmy, ponme el cintillo, ponme el cintillo del primer tema que vamos a hablar, cuartos de ida de Liga MX. Sorpresa total, ¿No? Sorpresa total porque creo que fue por ahí un dato de Ricardo Salazar, que mandamos un buen saludo. Cuarenta y tres años tuvieron que pasar para que los primeros cuatro lugares no ganaran su primer partido de ida, ¿Eh? Impresionante. 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 Pero fíjate que yo lo vaticinaba, ¿Eh? Con los rivales. No, eso. Espérate, espérate, espérate. Te voy a explicar por qué, te voy a explicar por qué. Venga. Llevo todo el torneo hablando bien de Pachuca, ¿Eh? Eso sí es cierto. Llevo todo el torneo hablando muy bien de Pachuca. Eh, llevo todo el torneo diciendo que Cruz Azul no es lo que creo que es. Bueno, no, no es lo que los números quieren decir que es el Cruz Azul. Eh, Atlas creo que tampoco es tan inferior a comparación de lo que venía mostrando el Puebla. Entonces, lo 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 único que no me no, o sea, lo lo el único que sí me termina diciendo, híjole, la tragedia es el de rayados con Santos. Creo que de de los tres es el único que dijo que digo, ah, caray, este resultado sí me causó un poquito de ruido. Bueno, pero lo de Cruz Azul también hay que hay que tomar en cuenta que Cruz Azul no jugó con por alguna por alguna razón. ¿Quién sabe? Ah. Y con otro mono que era titular que no me acuerdo quién era, ¿Eh? Y y. Estuvo como que o sea, no no entendí el el funcionar o el pensamiento de Juan Reynoso y bueno, también pensar que ese partido el arbitraje creo que en todos los partidos estuvo pésimo, pero creo que en ese partido en especial fueron dos penales donde pudiste haberlo marcado o no pudiste haberlo marcado, como que no había evidencia suficiente para decir era penal. Sobre todo el segundo. Sobre todo el segundo. Entonces, entonces como que dices, ay, no sé, como que Cruz Azul jugó como que a los a lo mismo que te mostró en todo el torneo. Lo de Puebla, hay algo, ojo, ojo con Puebla, ¿Eh? Puebla no mete gol desde creo que la jornada quince o catorce, ¿Eh? Sí, no, no anda bien ofensivamente. Ahí se arrancó el cero, 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 luego uno cero. Sí. Y uno cero en contra, ¿Eh? Entonces, lo de Puebla, lo de Puebla no me sorprende tanto como tú bien lo dices, lo de mi América, mi AME, mi América sí fue de que, pero para jalarse los pelos, cabrón. A mí me sorprende más lo que no hizo América que lo que hizo Pachuca. Sí. Sí. Porque Pachuca venía generando mucho, no mete a gol, se destapa con Guadalajara, y lo natural es que siga la tendencia, si es un jugador, si es, perdón, si es un equipo que ataca, que es propositivo, que, que es raro, yo no, o sea, yo lo veo así, Pachuca en los últimos dos partidos que he jugado contra Chivas primero, y contra América, casualmente han sido en su campo, pero no ha sido local. Entonces, no sé si tenga que ver que no hay presión a las espaldas de 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 Petzolano, y diga, pues, vamos al frente, y vamos a ver qué pasa, y el tipo siguió, se casó con la suya, fue al frente, y le anotó tres goles a la América, y le anotó cuatro goles a las Chivas, les faltó completamente el respeto, pero a mí lo que me llama la atención es lo que no hizo América. ¿Qué golazo de de Suárez? Sí. Es un golazo, la la empalmó, pero después de eso, o sea. Ojo, 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 cuenta también la goleada, aunque no, aunque el rival no dio mucho, pero cuenta la goleada que le hizo al San Luis, ¿Eh? También. Cinco, uno, cuatro, dos, tres, uno. Pero es el reflejo de todo el torneo, ¿Eh? O sea, yo lo que digo es, y y te lo comenté precisamente a ti, es los expected goals. Para mí, Pachuca, aunque no tenemos la medición, era el equipo que más goles debió tener este torneo por cantados, porque generaba, porque fallaba unas inverosibles, porque se le fueron resultados que creo que debió haber obtenido. Después, ya en la recta final, para entrar a la recta final, en esa curvita de torneo, que creo que fue el partido de los Tigres, en mi punto de vista, fue el punto de quiebre para el Pachuca. Entendió que había partidos que había de ganar de alguna forma, ¿No? Para para poderse meter al repechaje. El caso de Tigres, Tigres tuvo el balón en cancha de Pachuca, intentó ir al frente, aunque no fue nunca peligroso. Se encontró el gol Pachuca, un golazo, pero se lo encontró, esa es la realidad. Y de ahí en fuera, de ahí en adelante Pachuca se encarriló, ¿Eh? Creo que estoy siendo un poquito injusto, ¿No? Yo creo que, yo creo que, o sea, por lo que había mostrado el primer gol, creo que sí, o sea, sí lo merecía. Cayó como tenía que caer. Sí, 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 claro. Pero creo que Pachuca sí lo merecía y ojo, ojo con Petzolano, me da gusto por Petzolano, me da gusto por instituciones que sí le dan la oportunidad de entrenadores nuevos, llámese Juan Reynoso cuando fue con el Puebla, Solari con el América, Petzolano, eh, Coca, ¿Por qué no podremos ir Coca que ya tiene un poquito más de bagaje, pero el jugador mexicano no tuvo tanto? Me da mucho gusto por las cosas que se arriesgan. Pero me da gusto por instituciones que se arriesgan por entrenadores nuevos y no y no escoger a los mismos cartuchos quemados, ¿Verdad? Saludos a Mauricio Culebro y a Mauricio Duener. Me molesta, ¿Sabes qué? Me molesta lo de Juan Reynoso en esta ida, ¿Por qué si tienes ya tantas jornadas teniendo buenos resultados, le quieres jugar al genio, al ajedrecista, le quieres jugar al al que estoy un pasito adelante, y Toluca terminó terminó ganando un partido que debió ganar Cruz Azul, quizás no por lo que hizo en el campo, pero debió ganarlo porque fue el mejor equipo durante el torneo, bueno, no sé si fue el mejor, pero fue el líder del torneo. Sí, pues a cuarenta y un puntos, o sea, es o sea, pero creo que nada más, creo que nada más perdió un partido o algo así, ¿No? No perdió, o sea, entonces claro que es una, o sea, para mí fue una falta de respeto al espectáculo y una falta de respeto mayor a su directiva y a su afición. Sí, le dio frío, yo creo que le dio frío, ¿No? Yo creo que sí, pero ahora que distante, que que tiene un poquito más de bagaje, meterse a la Azteca, yo no me sorprendía que Toluca se meta atrás y Torreniro echando patadas y todo la cosa, y ver un Cruz Azul presionado y ver un Cruz Azul con los fantasmas alrededor y que Cruz Azul quede fuera. A mí no me sorprendería para nada. Y yo no voy a ser leña del árbol caído, porque no es el punto, pero Torres Nilo pues tomó una bocanada de aire, ¿Verdad? No voy a decir que fue un torneazo para él, pero el hecho de fajarse los pantalones y decir, si quieres a la central, voy a la central con tal de jugar, y ahí está el tipo, ¿Eh? Rompiendo madres con coloquialmente hablando. Me da gusto. Y se ganó el lugar. Me da gusto, me da gusto. Recordar que Torreniro empezó su carrera como defensa central en Atlas y que después lo pasaron al lateral izquierdo y bueno, su juventud o su su apogeo en su carrera futbolística fue de lateral izquierdo con los tigres y después ya, bueno, qué bueno que en Toluca encontró un lugar y y está un paso, a un paso de llegar a una instancia que conoce tan bien, ¿No? A una instancia que conoce tan bien el buen Jorge, Jorge Torreniro. Torres Nilo. Y bueno, señores, volvamos con otro cintillo porque todavía hay que platicar de los los cuartos finales de vuelta. ¿Qué otro cintillo tenemos, papito? Venga, Jimmy, prodúceme, prodúceme, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué siguen? Siguen los resultados de los cuartos de ida de la de los cuartos de final de ida de la liguilla del fútbol mexicano donde el Atlas, el Atlas de Dulce Moncada está soñando con un gol en fuera de lugar, con un gol que vio haberse invalidado, pero bueno, el fútbol es así, los arbitrajes así, y el bar es así. Pero está bien, ¿No? Está bien, todavía ese grado de error humano creo que me gusta. Ah, es que es que es que a veces no te entiendo, Luisito. ¿Por qué? O sea, porque de repente dices, fútbol cosmopolitan y haces videos de la opinión que nadie, de la opinión que nadie pidió, de la MLS y la jodida, güey. Ajá. Y luego dices que el fútbol barrio, güey, neta no te entiendo, güey. No, pues sí, por ejemplo, mira, he visto toda esta temporada que se ha aplicado el bar en Premier League, que hacen su su trazado este trigonométrico, angular, bla, 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 y han han invalidado goles porque la punta del pie, en serio, ¿Eh? Media uña está adelantada. O sea, yo la verdad, yo la verdad, yo la verdad, no estoy a favor de eso, o sea, ya se habla incluso de modificaciones a la regla, ya después lo podríamos tocar y discutir y lo que sea. Pero yo creo que el error humano, el factor humano en el arbitraje debe de debe de formar parte del fútbol. No, yo no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que el deporte tiene que, tiene que ser lo más justo posible, y, 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 pero que lo sepan usar. Pero injusto sería meter la gol con la mano, o sea, no sacó, no sacó una ventaja de su posición. No, 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 el error humano le ha quitado títulos de equipos, le ha quitado títulos de equipos, el error humano, o sea, no, 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 y, y una cosa es que te cometes un error y otra cosa son papelotes, papelones. Pero te lavarán, por ejemplo. Tiene muestras incapacidad, ¿Eh? Tiene muestras incapacidad. Pero ¿Tú crees que sacó ventaja de su posición este, este jugador del Atlas? Es que ahí viene, ahí viene, ok, puede ser fuera de lugar porque, o sea, siguiendo el texto de la regla es un fuera de lugar. Pero creo que la naturaleza de esa regla está anticuada, porque no veo que el, el jugador haya sacado una ventaja corporal. A ver, a ver, podrá ser o no podrá ser, pero la, ante el, ante el reglamento actual es fuera de lugar. Pero es debatible, porque también hay otra imagen que se presta al debate. Hay otra imagen. El punto es que si la clara, la que no deja lugar a dudas es que parece que sí hay un fuera de lugar. A lo que quiero llegar es, creo que el, este factor del error humano todavía hacen atractivo el fútbol. No estoy de acuerdo nada contigo, porque luego, porque luego veo videos de la, veo videos de la MLS donde, donde aplaudes a la MLS y luego, o sea, Pero vea el arbitraje de la MLS, es, es un arbitraje amateur, básicamente. Es una fiesta, es una fiesta, pero, pues no, pero bueno. Vamos con el siguiente resultado, el siguiente resultado, Jimmy, que tenemos por ahí, que fue el Toluca. El Toluca 2, Cruz Azul 1. Toluca lleva ventaja a la Azteca. O sea, importante, corta, pero importante ventaja a la Azteca, donde esperemos ya ver un Cruz Azul con sus estrellas o con sus titulares. Y, que, pues, por lo menos, hagan que la gente que vaya al estadio, que, que vea a sus estrellas y no estar viendo a la banca, cabrón. O sea, tampoco es una manera de respeto. Y aquí sí te digo que el arbitraje, aquí sí fue lamentable. O sea, aquí, aquí el error humano sí es, dices, o sea, aquí sí sacaron una ventaja del error. Lo que sí te digo es, dame, dame once Rubens, ¿eh? En cualquier equipo. A mí dame once Rubens o en Buesa. No, yo no. Yo no, yo no. Yo creo que Rubens, este, su mejor momento debió haber sido antes, pero la cabeza caliente que siempre tuvo. Ahorita creo que ya se controló suficiente, pero ya va de salida. No, no, no. No, qué bueno que está en el Toluca. Y ojalá le siga viendo ahí, le siga yendo bien ahí en el Toluca. Pero no por nada se fue del más grande, del más grande del fútbol mexicano. Se hizo perder una final. Es impresionante que un jugador con esa edad siga cargando con un equipo. Sí, es una, pues, que es una vergüenza. Podríamos decir que es una vergüenza. Así como decir que Iñak sigue cargando con el equipo de los Tigres por cinco años. Es una vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo, porque, pues, usted, esto quiere decir que no hay refuerzos suficientes. O sea, o no hay mejores jugadores que un cabrón. Pero, pero, Toluca no tiene dinero para traerte a un Taubín, Florian Taubín. Taubá. 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 Mmm, perdón, perdón, perdón. No hay más. En mi escuela pública, Serapio Venegas, no había clases de francés. No, no está haciendo daño vivir allá en la escuela del smog, güey. Vamos con el siguiente resultado, vamos con el siguiente resultado que tenemos por ahí. El Pachuca, la sorpresa. Bueno, bueno, bueno. Sorpresa porque era el América el número dos, pero por el fútbol Pachuca demostró porque entró a tambor batiente. Pachuca tres, América, América uno. Y bueno, lo que se viene para la Azteca también va a ser impresionante. Y vámonos con el último partido. Donde esta sí, para mí, una sorpresa. Pero no, pero por lo que se vio, una sorpresa que Santos no metiera más. Santos dos, Monterrey uno. No, Monterrey llega vivo al estadio, a su estadio, ante un Santos que no sabemos cómo se va a presentar. Porque Almada, cuando ha intentado, en estas liguillas que ha jugado, jugar atrás, le sacan los juegos. Entonces, va a ser un juego bastante, bastante, de bastante estrés para los aficionados a los equipos. Bastante tensión. He hablado mucho del mudo Aguirre, ¿eh? Y no me ha dejado mal, mi mudito Aguirre. Ahí estoy de acuerdo. Te apoyo al cien por ciento. Yo también lo llegué a ver en el Tampico y dije, este chavo, este chavo trae algo. A este chavo sí se le ven cosas. Lo convocaron a la preselección olímpica hoy. Merecidísimo. Ojito con Eduardo Aguirre. Ojito, ojito también. Estoy ahí completamente de acuerdo. Cuando lo vi en Tampico, en el torneo pasado, ¿cuál fue el torneo pasado? Sí, fue el torneo pasado. ¿Y el último vuelo pasado? Antepasado. Sí, el año pasado, ponle. El año pasado, donde lo vi, bueno, dije, aguas con este. Este agarra el taco muy bien. Se ve que es comenón. Ya lo está demostrando. Me da mucho gusto. Y bueno, pues, señores, ya fueron los resultados. Entonces, ahora sí, vámonos con los pronósticos y los picks expertos. Y vámonos con el primer partido de la vuelta. Este juego lo voy a ver. No tengo que ver este partido. Voy a armar un parlay con un pick de cada partido y al final lo amalgamos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Perfecto. Puebla, en punto de las 18 horas por la señal de la Azteca, recibe al Atlas. Atlas 1, Puebla 0 en pronósticos de ida. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué, Luisito? ¿Sabes qué? Veo la furia en la semifinal. Veo un empate. Veo un empate a cero. Veo un empate a cero en el Atlas. Atlas 4. Yo me mantengo en el resultado que tiene el Quinieleros anterior. Creo que empatan uno a uno. No va a perder el Atlas. La naturaleza del juego va a hacer que Puebla vaya al frente y anote un gol. Pero sí, empate Atlas 1 a 1. Atlas. Atlas en la semifinal. ¿Y tu pick, experto? Menos de cuatro goles. Vamos a armar el parley. Vamos a armar el parleycito. Menos de cuatro goles. Ya me gusta. Va a ser ratonero, ¿eh? Perdón, no va a ser ratonero. Va a ser tuquista este pick. No, no, no. Entonces va a ser, no, va a ser Pucetich, entonces. Ah. Ah, no te gustó. Te sale el tuquismo, güey. Te sale el tuquismo. No, 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 no. Yo control de balón, Pucetich. Es que a ti te sale lo de lo jaibo, güey. Como el Pucetich, güey. Pucetich tan pequeño es correcto, es correcto. Ah, pues por eso, entonces, por eso nos ponemos así. Pero bueno, entonces, Atlas en la semifinal. Atlas, sin duda. Vamos con el siguiente partido, que es el sábado. Igual, en punto de las 20.05 horas por la señal de TUDN, el Cruz Azul estará recibiendo al Toluca. Toluca lleva dos goles a favor. Tudú tiene uno, gol de visitante. ¿Y sabes qué? Ay, ¿sabes qué? Gana el Cruz Azul. Uno cero. Cruz Azul está en la semifinal. Yo creo que va a haber más goles. Yo creo que va a haber más goles. Ok. Ah, es que corazón me dice una cosa, pero la razón me dice otra. Y como vamos a hablar con razón, creo que Cruz Azul va a ganar dos goles a uno y eso le va a dar para irse a la semifinal. Por posición de tabla, ¿eh? Es correcto. De igual, yo digo que gana uno cero, igual empata en el global, como tú estás diciendo, pero yo estoy diciendo que Cruz Azul pasa por el gol de visitante. Sí. Y tú por la tabla. Curioso, ¿eh? Que no damos muy favorito a Cruz Azul en el global. Es que también hay que ver los últimos partidos donde nos estuvimos topando con Cruz Azul. Estaba ganando uno cero, dos uno, uno cero, uno cero, tres dos. O sea, con un gol de diferencia. Y si algo necesita ahora es anotar. Y si necesita ir al frente, va a dejar espacios atrás. Por eso yo ahí veo este pick. Más de un gol en el partido. Entonces, vamos a añadirlo a este parleycito. Bueno, más de un gol. Venga. Venga, venga. Menos de cuatro goles atrás Puebla, más de un gol Cruz Azul. Ahora sí, el domingo, el domingo, el primer partido en el Estadio de Monterrey a las 18 horas por la señal de Fox Sports, el poderoso, el glorioso club de fútbol Monterrey recibe a Torreón, al Santos Laguna, al Coco, al segundo equipo más grande del norte. Santos 2, Monterrey 1 en la ida. Espérame, espérame, espérame. ¿Qué me estás diciendo? ¿El segundo equipo más grande del norte? Claro. Sí, claro. No, no, no. Esto, mira, no es la ocasión. Pero lo tendremos que discutir después, ¿eh? ¿Quién es el segundo más grande del norte? El primero es Tigres, güey. Bueno, Tigres, ok. Pero en serio, no, 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 no. ¿Santos más grande que Rayados del Monterrey? En la liga, sí. Los títulos me avalan, ¿eh? Anótalo, Jimmy. Jimmy, anótalo en la agenda de pretemporada. Cuando acabe el torneo y busquemos contenido, por favor, este tema tiene que... Mira, te pongo, te pongo incluso... Hay que darle, hay que darle, Tatito. A los vaqueros de Apodaca son más grandes que el Santos Laguna. Sí, eso es este... No, me te vas a meter en un... No, no, no. El Club Santos Laguna, si bien fue un equipo que adquirió a Los Ángeles de Puebla y se fueron a Torreón, entonces nunca ascendieron y descendieron y nada, pero con menos años, con menos años, tiene casi un... Tampico es más grande que el Santos y nos vamos, ¿eh? Se acabó. No, vámonos ya. No, no, ¿qué me estás diciendo? Vamos a regresar, vamos a regresar. Es viernes, Rubén, es viernes, me va a caer mal la cerveza de... De ahorita que vamos, colguemos, me va a caer mal la cerveza. No, te estás metiendo en camisa de once, Vara, diciendo eso, pero bueno. Monterrey Santos, cuartos de final de vuelta. Gana el club de fútbol Monterrey, gana. Fui 1-1. O sea, dejas fuera al Monterrey este, en cuartos de final. Es que mi pronóstico lo estoy dando conforme a lo que yo pienso que Almada va a salir a jugar. Si Almada sale a defenderse, definitivamente, gana el club de fútbol Monterrey. Pero si Almada sale a querer tener la pelota, estoy seguro que va a meter al menos un gol. Sí, sí va a meter un gol. Entonces yo creo que va a ser un empate de uno. Uno a uno y Santos está en la siguiente ronda. Yo creo que el toro Jansen va a salir como toro, literalmente. O sea, ayer no sé si viste, pero se llevó como a tres huellos. O sea, se los llevó de corbata, no de que los burló. Y también creo que va a salir muy ofensivo Javier Aguirre. Me atrevo a decir que va a salir con Funes Mori y con Jansen de inicio. Y no sé si le agregas acá... No porque metas dos delanteros es que eres... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero al menos tienes que aparentar que intentas ir por el resultado. Y si tienes la materia prima... A ver, tú... Estás comprando el espejo, estás comprando... Tú no meterías a Jansen, a Funes Mori y por ahí a Viles, a los tres. Es que yo no soy técnico. Obviamente yo por el desmadre a lo mejor y sí lo haría. Pero hablando bien... Ya lo hizo Javier, ¿eh? Yo me caso... Mira, se sabe claramente que yo me caso con la mía. O sea, ya hablando de ser... Yo me caso con la mía. Y yo repito alineación, güey. Yo repito alineación. Pero perdió... Pero según Aguirre dijo que hicieron un buen planteamiento. Bueno, pero Javier Aguirre... Javier... Javier Aguirre es todo menos honesto, ¿eh? O sea, es que estás hablando de la escuela de... Bueno, Mejía Varón era el único honesto. ¿Por qué estás hablando de la escuela de Mejía Varón, Javier Aguirre, eh? Ojo. Por eso no sé. Te estás comprando el espejo de... Vas a salir súper ofensivo. ¡Ja, chingadre! Bueno, es que... Este torneo ya lo vi salir con Avilés, con Funes y con Jansen al mismo tiempo. Y no sé si hasta que lo va, ¿eh? Entonces... Mira, yo creo que va a salir al menos con dos de esos cuatro. Con dos... ¿Algo de uno al Juárez? Gana Monterrey dos goles a uno. Y pasa a la siguiente ronda. Pasa a la siguiente ronda. Sí. Por la tabla. Por posición de tabla, sí. Por la tabla. ¿Cuál es súper experto? Monterrey empate. Uno punto veinticinco. Le sumamos ahí al parley. Monterrey empate. O sea, doble oportunidad. Monterrey o empate. Ah, ya. Ok, ok, ok. ¿Qué te voy a decir? Monterrey o empate. Perfecto. Bien. Siguiente y último partido de cuartos de final de vuelta. El AME. El AME. El AME. Junto de las veinte horas con cinco minutos por la señal TUDN va a recibir a los tuzos del Pachuca. El AME ante una oportunidad de oro para demostrar por qué carajos es el más grande de México. Pero, te voy a dar un dato, Luisito. Yo sé que lo tienes, pero te lo voy a recordar. América jamás le ha podido remontar una Ligua o un juego de ida y vuelta al Pachuca. Es que Pachuca contra América en Liguilla, pues ya hasta una final se llevaron los tuzos con Cuauhtémoc Blanco. No sé si te acuerdas en el estadio de oro qué golazo metió Cuauhtémoc. De los mejores que he visto en finales, en serio. O si no es de los mejores, de los que más recuerdo por lo que envolvió. Que parecía que América se podía llevar esa final y no, se la llevó Pachuca. Pachuca, pues sí, 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 pero... Gana 2-1 en América. Gana 2-1 en América. Sí, sí, creo que es un resultado que iría yo. Un 2-1. Lástima por Solari. Creo que podía llegar a más, creo. Pero sí, 2-1 en América. Y aquí el pick sería América, empate, doble oportunidad. Y ahí el momio se te va. A 2.24 de este parley, ¿eh? Ojo, entonces, nuestros equipos calificados. Bueno, mis equipos calificados serían el Atlas, el Cruz Azul, Santos y Pachuca. Ok. Estarían enfrentándose... Cruz Azul líder. Pachuca contra Cruz Azul. Ajá. Y Atlas contra Santos. Y los ratings por el suelo. Vámonos. Se acabó el fútbol de este torneo. Y tu liguilla sería Cruz Azul, o sea, estarían pasando Cruz Azul, Pachuca, Monterrey y Atlas. Es correcto. Entonces, sería Monterrey-Atlas la semifinal, Cruz Azul, Pachuca, la semifinal, Cruz, que serían tus semifinales, ¿verdad? Sí, es correcto. Para que puedan estar escuchando bien estos pronósticos. Y la posibilidad del Atlas Cruz Azul en la final, ¿eh? Con mi pronóstico. No, güey. Yo te la dejo ahí votando en el área. Tú llega y empálmala. Y gana el Atlas, cabrón. Y gana el Atlas. Gana el Atlas 1-0 al 90 de la vuelta. Vámonos. Sí, sí, sí. Y se acaban los problemas de este país también, ¿eh? Sí, Jalisco, Jalisco renacería. Ya no habría ni fecha organizada ni nada, ni nada. Puerto Vallarta se convertiría en Cancún, imagínate. Sería maravilloso, la verdad. No, sería lindo, sería lindo. Para el fútbol sería lindo. Sí, claro. Pero bueno, señores, si no pudiste ver los picks expertos y los pronósticos del día de hoy, ahorita en vivo, no te preocupes. Lo puedes estar viendo o puedes revivir el programa en el canal de YouTube de La Tribunera. Ahí le pones La Tribunera, pones Quine Hileros, cuartos de final vuelta. Y a un Spotify, mañana nos puedes escuchar por radio, antes de que empiezan los partidos. Le pones Spotify, La Tribunera, y pones el episodio Liguilla, cuartos de final vuelta, para que lo puedas escuchar. Y puedas meterle rápido, rápido, lo puedas meter al casino con los expertos de nuestro buen amigo y compañero Luisito, arroba Luis y el fútbol. Tengo que darle un agradecimiento especial a Nick, Nick, nuestro patrocinador, desde el primer programa que tuvimos. Nick, siempre a la mano lo puedes estar encontrando en Facebook como Industrias Plásticas y en Instagram como Hileras. Nick, Nick, siempre a la mano. Y te empantemos la pregunta encuesta para que te puedas ganar una hielera de los rayados del Monterrey. Yo te pregunto, ¿te ilícito? Ya me dijiste que sí, pero te lo voy a volver a preguntar. ¿Le remontará a Santos? Por supuesto que sí. Por supuestísimo que sí. Yo digo que no. Yo digo que no le va a remontar, van a empatar. Monterrey va a quedar fuera en los cuartos de vida. También tenemos que agradecerle a nuestra bebida energética, Industrias. Industrias, bebida energética. Lo puedes estar encontrando en Facebook como Industrias y en Instagram como Industrias MX. Industrias, bebida energética para que te puedas levantar el día de mañana, para la cruda que puedas estar teniendo y puedas ver los partidos de fútbol, sobre todo el Atlas y el Puebla. Atlas contra Puebla creo que va a ser el partido de la jornada, por lo que representan esos dos equipos. Mira, y porque nuestra comunidad más fuerte es atlista, así que por favor, que sigue el Atlas, arriba el Atlas. Arriba el Atlas, le mandamos un saludo a nuestro gran y compañero Osvaldo, Osvaldo Morales de allá de aficionado rojinegro que ha de estar, ha de estar comiéndose las uñas y ha de estar disfrutando de esto llamado, llamado liguilla del fútbol mexicano. Y con una buena posibilidad de llegar a una semifinal, ¿quién lo iba a decir? Ojalá, buena vibra el Atlas, buena vibra el Atlas. Buena vibra el Atlas, bueno señores, vámonos porque está el partido de ida de la semifinal de vuelta de Tigres contra Rayadas, por lo pronto el partido creo que está 0-0, ya están en el medio tiempo, 0-0, muy superior Tigres, expulsaron las rayadas pero 0-0 en el ensayo del Monterrey. ¿Cuándo no? Eso, va a estar bueno el segundo tiempo. Vámonos Luisito, porque es bien, hay que sanar. Es siempre un placer hacer un programa contigo y sí, pendiente el tema de los grandes del norte. Pendiente, pendiente. Eh, 20 de mayo, ¿no? ¿O cuándo lo hacemos? El campeón de campeones de la liga de expansión. Hay que ver cuándo lanza el calendario la liga y amamos la previa. Previa, pronósticos y big expertos. Nos vamos así. Órale güey, ya está, vámonos, Jimmy, pícale ahí.